Muy buenas Nakamas, hoy vengo con un vídeo diferente, rápido, vale, y es que como muchos ya sabréis por lo que he ido soltando poquito a poco durante estos días en redes sociales y en vídeos he creado una marca de ropa, Kinto Clothing y al final sería un poco de género gilipollas, ¿no? pues tener un canal de YouTube con bastante potencial y no aprovechar para potenciar mi nueva marca de ropa con el canal entonces quiero básicamente anunciaros un poquito y explicaros en qué consiste esta nueva marca ya que no quiero en los vídeos de por sí normales ensuciar un poco el contenido del vídeo dando por culo con la marca voy a hacer directamente un vídeo exclusivo y ya ha tomado por culo y sí, he creado básicamente una marca de ropa que va a estar totalmente enfocada a One Piece aún así no quiero caer en los clásicos pecados pues de falta de gusto por meter personajes muy coloridos en las camisetas y no sé qué y que al final sea uotaku o elegante no, se va a intentar mezclar las dos cosillas en esta marca ya que son dos mundos que me gusta bastante One Piece y la moda y he decidido mezclarlos todo para crear esta marca, Kinto Clothing la cual Nakamas ahora os iré explicando cómo conseguir la camiseta que también hoy os voy a enseñar lo primero de todo donde va a estar toda la actividad principal de noticias, novedades y demás es en el propio Instagram de Kinto Clothing el cual os voy a dejar aquí lo primerísimo de todo en la descripción Nakamas para que le sigáis y ya, aunque no tengáis intención de comprar camisetas y nada por el estilo el simple hecho de conseguir un seguidor más, de que me apoyéis con este proyecto siguiéndome ya hace muchísimo, de verdad y bueno, no voy a andar ya metiendo más hype aún ya he metido bastante durante esta semana así que vamos a ser directos, claros y os voy a enseñar el primer diseño que acaba de salir ya a la venta desde que se ha publicado este vídeo a las 9 de la noche, hora española también lo he anunciado esta misma hora en Instagram y por lo tanto ya está a la venta que bueno, lo que vais a ver es este primer diseño de aquí por delante el logo de Kinto Clothing con tres katanitas de Zoro y por qué con tres katanitas porque el logotipo como tal no tiene las tres katanas el logotipo es esto de aquí que bueno, vamos a coger una camiseta así aparte y os lo voy a enseñar más detallada y de cerca como veis es puro estilo One Piece solamente pone Kinto Clothing y está cortado por las katanitas de Zoro y luego pues eso, tiene ahí las tres katanas y por qué tiene tres katanas porque el personaje de detrás, Nakamas es obviamente Roronoa Zoro aquí podéis ver cómo es el puñetero diseñazo ¿vale? es una barbaridad de verdad ahora os voy a explicar un poquito todo quién es su diseñador quién es mi proveedor y en la misma página suya podréis comprar la camiseta como estáis viendo es un diseño de la Virgen es que mira que llevo ya un mes con ellas en casa y es que no me acostumbro es que es un pedazo de diseño que os cagáis Nakamas independientemente de vendéroslo o no o sea, es un puto diseño de la hostia pues bueno, vamos a empezar con las cositas lo primero de todo, el diseñador es un colega mío muy conocido en Instagram que se llama Comic Pau el cual también tendréis ahí en la descripción su Instagram hace bastantes diseñitos ya no solo de One Piece hace diseños de bastantes cosas muy divertidas pero lo importante, Nakamas ¿dónde comprar esta camiseta? también destacaros por las dudas que tendréis obviamente los envíos de momento únicamente van a ser a España pero tenemos intención un poquito más adelante de seguramente expandirlo a Europa y al resto del mundo porque no puede haber Nakamas que se queden sin su camiseta de Nakama pero de momento me da pena decirlo pero serán envíos para España y se comprarán también tendréis en la descripción el enlace a la página web de Console Core esta página es básicamente mi distribuidora y mi proveedora de donde se crean estas camisetas y también tienen su propia marca entrando en su propia web también pues lo veréis tienen camisetas de Boku no Hero de Dragon Ball de bastantes animes y además con una calidad muy buena exactamente la misma que la que tengo yo para estas camisetas que bueno si en algún momento tenéis la oportunidad de coger una de agarrarla y de comprobar veréis que es buena calidad pues bien en esta página web hay un apartado como veréis en el enlace de la descripción es consolecorp.es barra quinto clothing ahí tendréis mi camiseta estará ahí el precio está el envío está absolutamente todo Nakamas los envíos además se hacen bastante rápido en principio entre uno y dos días desde que se hace el pedido el envío ya lo tenéis en casita y además ahora mismo en la página están con una promoción de que el envío cuesta la mitad es decir no sé exactamente cuánto pero diría que 250 o algo por el estilo es decir si queréis comprar la camiseta ahora tenéis una buena oportunidad puesto que está por la mitad y si la compra supera 30 euros es decir si compréis por ejemplo dos camisetas mías una mía y otra de consolecorp pues de Boku no Hero por deciros algo ahí el envío además sale gratis así que si queréis comprar más de una camiseta pues es una buena oportunidad para hacerlo por lo demás no hay mucho más misterio nakamas os lo he dicho en la web lo tenéis todo seguid en instagram también que ahí también he subido fotos pues explicando un poquito todo también haremos alguna pequeña quedada por mi zona para vender en mano en caso de que algunos nakamas pues queráis estar conmigo un ratillo hablar sacarnos alguna fotillo y de paso comprar alguna Jami las camisetas en cuanto se acaben volverán a reponerse vale no es una edición limitada ni nada por el estilo y la intención es ir sacando cada mes un diseño nuevo si todo va bien si vemos que se vende obviamente esto no deja de ser un negocio también y en caso de que no se venda y vaya mal la cosa pues dejaremos de hacer cosas por eso mismo quiero todo vuestro apoyo ya no comprando necesariamente sino también pues siguiéndome en instagram y demás apoyando también a consolecorp que es la empresa distribuidora y proveedora mía que repito que se han portado genial conmigo y la verdad es que se merecen un mínimo de apoyo pasarse por la página web a echarle un vistazo seguir en instagram a consolecorp que también os lo dejaré aquí debajo es decir nakamas un poquito de apoyo a ellos también no vendría nada mal y con esto de momento me despido ya os digo de vez en cuando en los vídeos os iré recordando en instagram va a ser un constante información con lo que os aconsejo seguirnos y por lo demás nada nakamas me voy despidiendo aquí os recuerdo os enseño un último vistazo de la camiseta para que para que estéis ahí tentaditos porque mirad mirad el polletero zoro que podéis llevar en la espalda y luego el logo de delante con una calidad de la hostia y bueno y que está y que está de puta madre y luego también ole pau te las sacao diseñándolo y nada más nakamas nos vemos ya mañana mismo con un vídeo un directo lo que sea el tito quinto aquí sigue a tope aunque haga otras cositas como estas de quinto clothing youtube y twitch mierda he dicho twitch y el youtube morado van a seguir activos porque el tito quinto ama todo esto os ama y ama one piece y ama todo me cago en la puta un saludo nakamas y nos vemos en el próximo vídeo